¡Hola! ¿Qué tal? Una vez más, te doy la bienvenida a esta nueva edición de Gustavo Dávalos. Como siempre, no me faltan razones para recomendarte alguna receta o remedio casero de la abuela para aliviar ciertas molestias y enfermedades. Y es que esta planta que te traemos a continuación le mejoró la visión. Limpió el colon y el hígado a mi abuela con tan solo consumirla. ¿No me crees? Pues mira de qué se trata para que la incluyas dentro de tu régimen alimenticio inmediatamente. Quédate con nosotros, que enseguida comenzamos. Son muchos los alimentos que consumimos a diario en nuestra alimentación, pero nunca nos paramos a ver los beneficios que pueden contar alguno de ellos. Solo nos enfocamos en comer y nunca nos damos cuenta qué tan beneficiosos son para la salud o qué clase de aporte nutricional hace cada uno de ellos. En este caso, vamos a hablar de la remolacha. Esta posee un sabor dulce que combina perfectamente en ensaladas y su color intenso es capaz de teñir nuestras comidas. Pero seguramente desconoces que la remolacha cuenta con propiedades muy importantes para nuestro bienestar. Te aseguro que desde hoy vas a apreciar mucho más la remolacha. Y en el caso que no la consumas, pues la vas a incluir en tu comida cuanto antes. Ahora me doy cuenta por qué de niño siempre mi abuela me daba un batido de naranja, zanahoria y remolacha antes de la escuela. Era el famoso tres en uno. Antes de continuar, les recomiendo que se suscriban al canal, así estarán al tanto de nuestros nuevos videos. Veamos, ¿qué contiene la remolacha que la hace tan especial? La remolacha cuenta básicamente con vitamina C, antioxidantes, folatos y fibra. Dentro de los antioxidantes principales se encuentran los flavonoides, que son considerados potentes anticancerígenos. Por su parte, el folato presente en la remolacha tiene relación con el sistema cardiovascular, porque protege el corazón y evita enfermedades cardíacas. El principal mineral que posee la remolacha es el hierro, vital para el organismo. El hierro es especialmente recomendado para las embarazadas y mujeres que estén menstruando. Además, cuenta con vitaminas del complejo B y ácido fólico. ¿Y qué beneficios aporta la remolacha a nuestra salud? Número 1. Aporta energía. Es un tipo de hortaliza conocida como ligera y de fácil digestión. Por tales razones, suma energía para lograr desarrollar todas las actividades diarias y rinde al máximo. Con solo un almuerzo que cuente con remolacha o un batido, es la mejor opción para un día intenso de trabajo o estudio. Número 2. Favorece la circulación de la sangre. Gracias a su contenido en hierro, la remolacha favorece la buena circulación de la sangre y la producción de nuevos glóbulos rojos. Es un vegetal ideal para combatir la hipertensión arterial y evitar problemas circulatorios y cardíacos. Número 3. Mejora la función cerebral. El contenido en betaína y el triptófano encontrados en la remolacha realizan una acción de estimulación de las células cerebrales ideales para mejorar la actividad neuronal. Número 4. Limpia el hígado. La misma betaína que mencionamos anteriormente evita la acumulación de grasas en el hígado para que pueda seguir cumpliendo con su función de depurador de toxinas y elementos nocivos. La remolacha tiene un efecto desintoxicante generalizado. Número 5. Protege al corazón. El potasio abundante en la remolacha al ser consumido cumple un papel importante en la prevención de enfermedades cardíacas. Al mismo tiempo, abarca otras patologías serias como los accidentes cerebrovasculares. Número 6. Mejora la vista. La vitamina A, junto a los betacarotenos de la remolacha, disminuyen en gran forma los problemas de visión y previenen enfermedades relacionadas con la vista. Comienza a consumirla lo más pronto posible para que logres conseguir sus beneficios. Número 7. Evita el estreñimiento. El gran contenido en fibra de la remolacha contribuye a mejorar la digestión y el tránsito intestinal. De esta forma, se evita el estreñimiento e incluso actúan como un laxante suave. Número 8. Ayuda a combatir la osteoporosis. La remolacha está llena del mineral silice, un componente importante para que el cuerpo use el calcio eficientemente. Ya que el calcio es parte de nuestros huesos y dientes, consumir un vaso de jugo de remolacha al día, ayuda a mantener alejadas enfermedades como la osteoporosis y la fragilidad en los huesos. Número 9. Ayuda a controlar la diabetes. Las personas que sufren de diabetes pueden satisfacer sus antojos dulces al agregar un poco de remolacha en sus dietas. Al ser un vegetal con bajo índice glicémico, ayuda a mantener tus niveles de azúcar en la sangre bajos, mientras que satisface tu antojo de azúcar. Además, este vegetal es bajo en calorías y libre de grasas, haciéndolo el vegetal perfecto para los diabéticos. Número 10. Mejora tu salud y rendimiento sexual. También conocida como la viagra natural, la remolacha ha sido comúnmente usada en muchas costumbres antiguas para mejorar la salud sexual propia. Debido a que el vegetal es una rica fuente de nitratos, ayuda a liberar óxido nítrico en el cuerpo, ampliando los vasos sanguíneos e incrementando el flujo de sangre a los genitales, un mecanismo que medicamentos como la viagra buscan replicar. Otro factor es que la remolacha contiene mucho boro, un compuesto químico que es importante para la producción de la hormona sexual humana. Así que la próxima vez, deja a un lado la píldora azul y toma un vaso de jugo de remolacha. Entre otros beneficios, tenemos que controla el colesterol malo, fortalece el sistema inmunológico, elimina la acumulación de placa dental, combate los radicales libres, combate la anemia, retarda el envejecimiento prematuro, ayuda a la cicatrización de heridas, mantiene la piel saludable, es ideal para combatir problemas respiratorios y reduce la presión arterial. Después de conocer todos estos beneficios, te preguntarás, ¿cómo podemos incorporar la remolacha en nuestra alimentación? Puedes realizar el jugo de remolacha y combinarlo con otras frutas. Realizarás el conocido jugo tres en uno. Puedes cocinarla al vapor y preparar una rica ensalada cocida. También puedes rallar la remolacha cruda y mezclarla en ensaladas o rellenos de otras preparaciones. Antes de preparar la remolacha en cualquier alimento, sea ensaladas, jugos y otros, debemos tener en cuenta algunos tips de limpieza y conservación. Las hojas ligeramente flácidas pueden tener su frescura restaurada si se guardan en agua dentro del refrigerador. Sin embargo, si es muy tarde, puedes simplemente cortarlas. Se debe lavar las remolachas gentilmente bajo agua fresca, teniendo cuidado de no romper la piel. Es esta capa externa fuerte que ayuda a mantener la mayoría de los pigmentos dentro del vegetal. Las hojas pueden ser cocinadas al vapor para mantener su calidad nutricional. Al hervir la remolacha, deja las remolachas con sus raíces y una pulgada del tallo unido y no las peles, hasta después de cocinarlas, ya que el jugo de remolacha puede manchar tu piel. Si tus manos se manchan durante la preparación y al cocinar remolachas, frota un poco de jugo de limón encima para ayudar a remover el color. Aunque están disponibles durante todo el año, las remolachas son más dulces y tiernas durante su temporada alta, desde junio hasta octubre. El consumo de remolacha está altamente recomendado por los expertos, no solo por su riqueza nutricional, sino también por todos los beneficios que brinda a nuestra salud. Protege tu corazón, huesos, cuerpo y mejora tu vida sexual. ¿Y tú, con qué frecuencia incluyes remolacha en tu dieta? Bueno, si no recuerdas cuándo fue la última vez que comiste esta raíz púrpura, necesitas comenzar a consumirla debido a los múltiples beneficios para la salud que acabas de conocer. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. No dejes de compartir este video con tus familiares y amigos para que todos conozcan lo beneficioso que puede ser consumir la remolacha. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Yo soy Habu Millán. Hasta la próxima.